El otro día lo calculé. Cinco veces más aceleración que un Fórmula 1. Cinco veces más el covete. ¿Qué potencia tiene un motor de un covete? Uf, no sé. Miles y miles de... ¿Cuántos caballos puede tener un covete? Pues ese cálculo lo sabía yo, pero ahora se me ha olvidado. Cien mil caballos, no sé, unas cosas brutales. ¿Cien mil caballos? Millones de caballos. ¿Cien mil o millones? Millones. Millones de caballos. Fuerza por velocidad. Por eso, con lo que pesa para salir de aquí y tal, puede tener cerca de un millón de caballos. O no. Estaría guay que lo redondeasen para que tuviese un millón de caballos. ¿Para qué? ¿Para el anuncio? No, porque claro, para el anuncio. Claro. Pues luego si lo vendes de segunda mano, ¿cuántos caballos tiene? Un millón. Sí, pero si no tardas ahí un mojito. Sí, pero si no es un caballos, pero un millón de caballos. Un millón. Perdón, mira este dato. La NASA prueba el motor de 12 millones de caballos. Madre mía, niño, 12 millones. Gracias. 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 Gracias.